La soledad no deseada es un problema social y sanitario que afecta cada vez a más personas en todo el mundo. En España lo sufre alrededor de un 13,4% de la población y son muchos los autores que hablan de la soledad no deseada como la epidemia silente del siglo XXI. Como decíamos, es un problema social y sanitario porque tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos de la vida, como puede ser la salud física y la salud mental y puede llegar a generar costes tanto sociales como sanitarios. Produce un amplio sufrimiento y una limitación en la participación en la interacción social de las personas y por tanto tiene un gran impacto a nivel comunitario. Supone un serio problema porque se debilitan las redes sociales y las redes de apoyo más cercanas de las personas mayores, las que están en sus entornos más próximos como los barrios y que afectan o impactan en los círculos donde ellos realizan sus actividades básicas de la vida diaria. Por tanto, la lucha contra la soledad no deseada pasa por concienciar e involucrar a toda la sociedad y para realizar esta sensibilización social se requieren de estrategias y políticas que impliquen también a las administraciones públicas, de manera que contribuyan a dar conocimiento a esta problemática por parte de la ciudadanía. Las intervenciones han de hacerse a distintos niveles, como puede ser el estatal, el regional o el local. A nivel estatal, el INSERSO está desarrollando una estrategia nacional contra la soledad no deseada y si nos vamos al ámbito regional, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen sus propias estrategias sobre soledad no deseada o están incluidas en otros planes como los planes sobre envejecimiento activo. En un nivel inferior, más próximo a la ciudadanía, nos podemos encontrar acciones o iniciativas desarrolladas en las ciudades o en los barrios o en las propias asociaciones locales. Es habitual además que estas iniciativas estén apoyadas o desarrolladas por entidades sociales. Después, dos de los compañeros nos contarán dos experiencias en este sentido. Las acciones derivadas de estos planes y estrategias están orientados a trabajar en distintos ámbitos, como decíamos. Ámbitos como la sensibilización, la detección precoz y la prevención. Se entiende por sensibilización el hacer consciente a la sociedad de un problema generalizado al cual no se está dando la importancia que refiere. Por tanto, en relación a la soledad no deseada, lo que se pretende es generar conciencia social y un cambio de valores en la población. A priori puede parecer que es un problema que afecta de manera individual, pero se trata de un problema social. Y uno de los objetivos de la sensibilización es desestigmatizar la soledad y desvincularla de lo que podría ser el fracaso personal por las circunstancias particulares. En cuanto a la detección, no resulta fácil. Decíamos al principio que hay autores que lo denominan como la etidemia silente. Esto es así porque a veces no da signos ni síntomas y es un sentimiento subjetivo. Por tanto, es importante implicar a todos los agentes, tanto sanitarios, sociales, locales, asociaciones y ciudadanía en general, generando redes comunitarias que favorezcan la identificación de las personas que están en esta situación. Aquí cobra especial relevancia a los entornos de proximidad, familiares, amigos, vecinos. Y por último, en cuanto a la prevención, se busca actuar antes de que esta situación se produzca o antes de que se cronifique o provoque consecuencias graves a través de la organización de actividades, el fomento del envejecimiento activo, la participación y muchas otras talleres y actividades que se involucren la sociedad en general. Por tanto, y a modo de conclusión, recalcar la importancia de darle a la soledad no deseada la magnitud del problema social y trabajar la sensibilización y la implicación de toda la sociedad. Desde las estrategias políticas en la administración pública y la generación de redes comunitarias, participación ciudadana, impulso de voluntariado, en definitiva, abordando el problema de una manera integral. Gracias por ver el video.